Muy buenos días y sí, esta es la cuarta entrega programada para julio 2024 y bueno, realmente otra vez con un éxito convocamos y viene, viene todo el ciudadano y ciudadana de Rosario. Esto se realizó, se empezó a realizar la poda definitiva el primero de julio y bueno, hoy estamos haciendo la cuarta entrega de esquejes para que se lleven los rosarinos y rosarinas para producir una plantita nueva en sus casas. Este año fueron cuatro entregas y aproximadamente desde el 2018 con una entrega anual, 2019 una entrega anual, pero bueno, en este año cuatro entregas y las cuatro con esta convocatoria. Todas las entregas estuvimos hablando de 1.500 bolsitas preparadas con cuatro estacas cada una, o sea, de que estamos hablando de una mega producción. Escuela, taller de jardinería, estamos en calle Moreno 2450, durante la mañana estamos de 7 a 12 horas para preparar a los futuros jardineros profesionales técnicos en jardinería. A la tarde, sí, estamos para la comunidad brindando tus cursos y talleres. Durante el mes de agosto va a salir en la página de la Secretaría, pero estamos con que va a estar la inscripción de huarta agroecológica, primavera-verano, suculentas y jardinería para principiantes. Todos los cursos son totalmente gratuitos, editados por profesionales de cada una de las temáticas y bueno, es realmente algo más que desde Parques y Paseos siempre estamos tratando de brindar a la comunidad. No solamente en este caso la entrega de esquejes, pero sino también todos los que son los cursos y talleres. Desde adolescentes a jubilados, o sea, de que no hay ninguna limitante a nivel de edad.